Gracias por acompañarme una vez más, bueno y les traigo algo muy sencillo de preparar Para esos días que no tenemos ganas de cocinar o no se nos ocurre nada para cocinar En mi caso fue la primera opción, yo he tenido unos plátanos ahí mal parqueados Y dije yo pues voy a preparar unas cánovas Y créanme que con una de esas deja quieto cualquier cliente Ingrediente principal, plátanos maduros Necesitar frijoles, tengo frijoles más o menos frescos, no tienen que estar tan frescos Tomate, huevo, manteca de cerdo o chancho como usted le quiera decir Sal, cebolla con tallo, le voy a dar más sabor Menos de un cuarto de cucharadita de consome de pollo, quesillo y ajo Lo primero que voy a hacer es poner a zancuchar los plátanos Unos minutos nada más hasta que el plátano se salga de la cáscara Así como que se salga de las horitas Paso siguiente voy a preparar un sofrito con las verduritas anteriormente mencionadas Con el tomate, la cebollita y el ajo Usted puede agregarle más si gusta A estas ideas yo les llamo ideas haraganas pero deliciosas porque la verdad que está muy rica Y siendo sincera hoy no tenía muchos ánimos, muchas ganas ni muchos elementos para cocinar Dije vamos a preparar esto sencillito pero vamos a compartirlo para que también lo preparen en casa Ya que tenemos listas las verduritas para el sofrito Yo les digo verduritas, pero para que la gente no molesta Aclaro eso, yo les digo verduras de cariño Vamos con los plátanos, ya que los plátanos están así es momento de retirarlos Que ya se ven como que salieron de las orillas Es que es momento de retirarlos Y hoy si vamos con el sofrito En una horita agrego un poquito de manteca Agrego el tomate, la cebolla, los tallos y el ajo Lo sofrío por unos minutos Ya que está listo el sofrito se lo agrego a los frijoles Y lo licúo junto con los frijoles Agrego otro poquito de manteca a la fridera Y agrego los frijoles Lo condimenté con el consome de pollo que fue menos de un cuarto cucharadita Y con aproximadamente dos pizcas de sal Integré muy bien los condimentos Los hice a un ladito y voy con el huevito Allí en la friderita ya tenía un poquito de aceite Y pues ya lo de freír un huevo ya usted sabrá Lo removemos muy bien Yo lo hice bien picadito Porque lo voy a ocupar para la canoa Y listo el huevo y paso final Vamos con los plátanos En suficiente aceite puse a freír los plátanos El tiempo para freírlos ya va a depender de ustedes Prácticamente esto es dorarlos nada más Que queden así, que se vean bonitos Ya va a depender de ustedes que tan doraditos los quiera A mí me gusta que queden así, como así, dorados No quemados No todos payulos, todos cherches Me gusta que queden así Así como se miran ahí Así me gustan a mí Entonces usted los va a dejar a su gusto Como les dije al principio Los puede freír directamente O los puede hacer sancochaditos Así como hice yo Porque me gusta que queden bien cocinaditos No me gusta comérmelo Y que va a estar crudo por dentro Entonces así ya sancochados Pues no hay pierde Ya que están listos Pues los abrimos de en medio Les pegamos su chajazo Y sin momento de rellenarlos Yo lo que hago es que le quito esa línea de caviar que tiene ahí Que parecen huevos de pescado eso Yo le digo caviar Porque eso al comer no está como desagradable Entonces yo se lo quito Para que esté más rico el plátano Y ya lo rellenamos al gusto Yo le puse quesillo Huevito Los frijolitos El queso Y pues por último la mantequilla Usted le puede poner el relleno que quiera Yo le pongo diferentes rellenos Porque lo dulce del plátano Y combinarlo con lo saladito Está muy rico La verdad que sabe muy rico Pero hoy me fui así sencillito Lo que tenía a mano Hoy Jackie no tenía ganas de cocinar Y pues así de fácil y sencillo se prepara esto Ya sabes si quieres seguir recibiendo ideas a la ganas Suscríbase a mi canal También invito a que me siguen Facebook, Instagram y TikTok Me encuentran como Duras Jackie Recetas Y pues espero que les haya gustado esta deliciosa receta Y los espero para la próxima